cerró la puerta tras ella, Michael se había sentado en uno de los grandes butacones de cuero Sony le dirigió una mirada, una mirada rápida y luego se sentó detrás de la mesa sería mejor que salieras Mike, dijo, vas a oír cosas que no te van a gustar Michael encendió un cigarrillo, puedo ayudar, replicó no, no puedes, si permitiera que te hubieras mezclado en esto nuestro padre se pondría hecho una furia Michael se levantó hecho una furia oye imbécil, dijo, se trata de mi padre, es que no debo hacer nada por él, puedo ayudar no tengo por qué salir a la calle y liarme a matar gente, pero puedo ayudar deja ya de tratarme como a un niño, he estado en la guerra, fui herido, ¿lo recuerdas? y maté a algunos japoneses, ¿qué crees que voy a hacer cuando mates a alguien? ¿desmayarme? Sony le miró con una sonrisa burlona, bien, bien, de acuerdo, ocúpate del teléfono se volvió a tesio esa última llamada me ha dado los datos que necesitaba, dijo seguidamente dirigiéndose a Michael comentó alguien nos ha traicionado, puede haber sido Clemenza o tal vez Poli Gato que ha padecido una enfermedad muy conveniente ahora ya sé la respuesta vamos a ver lo listo que eres Michael tú que eres el intelectual de la familia ¿quién se ha pasado al bando de Zoloxo? Michael volvió a sentarse en el cómodo butacón de cuero meditó la situación con mucho cuidado Clemenza era uno de los caporechime de la familia de la familia Corleone gracias al don se había hecho millonario y ambos eran íntimos amigos desde hacía más de 20 años disfrutaba de uno de los puestos más importantes de la organización ¿qué podía ganar Clemenza traicionando al don? ¿más dinero? era ya muy rico pero los hombres suelen ser ambiciosos ¿más poder? ¿venganza por algún insulto o desdén? ¿le había sentado mal que Hagen fuera nombrado con Ciclieri? ¿o quizás se había convencido de que Zoloxo sería el vencedor? no era imposible que el traidor fuera Clemenza aunque Michael pensó tristemente que era solo imposible porque él no quería que Clemenza muriera cuando él era niño el gordo Clemenza siempre le llevaba pequeños regalos e incluso lo llevaba a pasear cuando el don estaba ocupado no podía creer que Clemenza fuera culpable de traición por otra parte Clemenza sería con toda seguridad el hombre al que Zoloxo preferiría tener en su bando de entre todos los de la familia Corleone Michael pensó también en Polly Gato Polly aún no era un hombre rico estaba bien valorado había ido escalando posiciones pero llevaba todavía pocos años en la organización seguro que soñaba en convertirse en un hombre muy poderoso tenía que ser Polly de pronto Michael recordó que él y Polly habían sido compañeros de clase en sexto grado y tampoco quería que el culpable fuera Polly ninguno de los dos dijo pero lo dijo solo porque Sonny había asegurado que ya tenía la respuesta si tuviera que haber votado por alguno de ellos como culpable lo hubiera hecho por Polly Sonny lo miró sonriente no pienses más dijo es Polly Michael descubrió una expresión de alivio en el rostro de Tecio sus hispatías teniendo en cuenta que ambos eran caporegime se inclinaban hacia Clemenza además aparte del atentado sufrido por el don la situación no era demasiado grave supongo que mañana podré enviar a mis hombres a casa ¿no? dijo Tecio cautelosamente mejor pasado mañana replicó Sonny no quiero que nadie sepa ni una palabra del asunto hasta entonces oye quiero tratar de algunos asuntos privados con mi hermano ¿no te importa aguardar afuera? más tarde terminaremos la lista tú y Clemenza trabajarán juntos en esto de acuerdo dijo Tecio y salió ¿cómo puedes estar tan seguro de que es Polly? preguntó Michael tenemos amigos en la compañía telefónica y ellos han comprobado todas las llamadas efectuadas y recibidas por Gato y Clemenza durante cada uno de los tres días en que estuvo enfermo este mes Polly recibió una llamada desde una cabina cercana al edificio en que nuestro padre tiene su oficina también hoy tal vez querían asegurarse de que si Polly salía o de que si alguien ocupaba su lugar o de cualquier otra cosa no importa ya gracias a Dios que ha sido Polly Clemenza nos hará mucha falta ¿va a ser una guerra abierta? preguntó Michael en tono indeciso así será pero quiero esperar a que Tom esté con nosotros respondió con una mirada acerada luego cuando el viejo se haya recuperado que sea él quien decida siendo así ¿por qué no te quedas con los brazos cruzados hasta que papá pueda decidir? preguntó Michael Sonny le miró como si fuese un ser del otro mundo ¿cómo diablos conseguiste tus medallas en la guerra? tenemos que luchar y lucharemos muchacho ahora solo me preocupa que no pongan en libertad a Tom ¿por qué no? preguntó Michael sorprendido secuestraron a Tom porque estaban convencidos de que nuestro padre había muerto contestó Sonny con impaciencia con paciencia y pensaban que podrían hacer un trato conmigo Tom debía actuar de intermediario y transmitirme la proposición de Zoloxo sin embargo ahora saben que el viejo está vivo y que no podrán hacer tratos conmigo así que Tom no le sirve de nada a lo mejor lo dejan libre pero también pueden matarlo dependerá del humor de Zoloxo si lo liquidan ello significará que se hayan dispuesto a llegar hasta el final ¿cómo es posible que Zoloxo pensara que podía llegar a un acuerdo contigo? preguntó Michael suavemente la pregunta tomó a Sonny desprevenido tuvimos una entrevista hace unos pocos meses respondió tras un largo silencio Zoloxo nos propuso que participáramos en el negocio de las drogas el viejo no aceptó pero durante la reunión dije algo que indujo a Zoloxo a creer que yo deseaba llegar a un acuerdo fue un error, lo reconozco si hay algo que disguste a nuestro padre es demostrar que en la familia hay diversidad de opciones soloxo creyó que si yo lograba apartar al viejo soloxo creyó que si lograba apartar al viejo yo entraría en el asunto de las drogas sin el viejo el poder de la familia se reduce al menos en un 50% por otra parte me sería muy difícil controlar todos los negocios de la familia las drogas son el negocio del futuro yo opino que deberíamos dedicarnos a ellas en el atentado contra nuestro padre no ha habido nada personal ha sido todo cuestión de negocios pensando como hombre de negocios me asociaría con Zoloxo naturalmente no se fiaría mucho de mí pero sabe que cuando yo hubiera aceptado el trato las otras familias no me dejarían empezar la guerra contra él solo por venganza además cuenta con el apoyo de los Tataclia si hubiesen acabado con nuestro padre ¿qué hubieras hecho Sonny? preguntó Michael con toda soltura sin demostrar sentimiento alguno Sonny replicó Zoloxo morirá no me importa lo que cueste si tengo que luchar contra las cinco familias de Nueva York lo haré la familia Tataclia tiene que ser aniquilada aunque ello signifique nuestra propia destrucción papá no habría reaccionado así comentó Michael con voz tranquila sé que no puedo compararme con papá admitió Sonny con cierta rabia pero deja que te diga una cosa cuando se trata de actuar soy tan bueno como el mejor nuestro padre solo me aventaja en su visión del futuro Zoloxo, Clemenza y Tecio saben que mis golpes pueden ser durísimos lo demostré a los 19 años la última vez que la familia se vio envuelta en una guerra en ese momento fui una gran ayuda para papá por eso estoy tranquilo ahora y nuestra familia tiene todos los haces en la mano en un posible trato con Zoloxo solo necesito localizar a Luca ¿es Luca tan duro como dicen? preguntó Michael con curiosidad ¿es realmente un buen elemento? solo puede compararse consigo mismo respondió Sonny le pediré que se ocupe de los tres Tataclia de Zoloxo me encargaré yo mismo Michael se agitó inquieto en su silla mientras miraba a su hermano mayor sabía que a veces Sonny era brutal pero sabía igualmente que tenía buen corazón era un buen muchacho le parecía raro oírle hablar como lo había hecho además la lista de los hombres que debían ser ejecutados le parecía a Michael completamente fuera de lugar pues Sonny no era en modo alguno un emperador romano dueño y señor de las vidas de sus súbditos se alegró de no verse envuelto en el asunto ya que viviendo su padre los planes de Sonny podrían ser llevados a cabo él se limitaría a contestar el teléfono y llevar alguno que otro mensaje Sonny y el viejo ya se las arreglarían especialmente teniendo el apoyo de Luca en aquel momento oyeron el llanto de una mujer en el salón Michael supo que era la esposa de Tom corrió hacia la puerta y la abrió todos los presentes se habían puesto en pie en el sofá Tom Hagen abrazaba a Teresa que lloraba a lágrima viva era un llanto de alegría naturalmente Tom se desprendió del abrazo de su esposa que continuaba en el sofá y dirigió una alegre sonrisa a Michael me alegro mucho de verte Mike me alegro mucho Hagen sin mirar a su esposa entró resueltamente en la oficina por algo ha vivido durante 10 años con la familia Corleone pensó Michael con orgullo Tom, Sonny e incluso él mismo se habían contagiado de algo del espíritu del viejo con la familia Corleone decía si él mismo no fue un saludo más ástlio muy beta